Buenas noches, como ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, es un placer para mí acompañaros en esta edición de los premios Ópera 21, una gala que este año se celebra en formato virtual debido a la situación de emergencia sanitaria, pero que mantiene la esencia de esta ceremonia y contribuye a concienciar sobre el valor y el impacto de este gran género musical en nuestra sociedad. La ópera, con la intensidad de las emociones que traslada al espectador, al público, contribuye a poner en contacto a las personas con valores universales. Este género lírico, que cuenta con 400 años de existencia, afronta una temporada difícil, pero les aseguro que el Gobierno de España va a seguir apoyando, fomentando y protegiendo la riqueza operística de nuestros teatros. En estos tiempos complicados, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, hemos mantenido el apoyo económico a festivales de música, de teatro, de danza, para que puedan continuar su actividad y hacernos disfrutar de las temporadas previstas de ópera y de zarzuela en nuestro país. A través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de nuestro querido INAEM, hemos triplicado el importe total de las ayudas del 2019 para que nadie se quede atrás. Con ello, hemos querido facilitar que las funciones se adapten a los protocolos sanitarios, preservando así la salud de las personas, y que puedan transitar esta etapa difícil de necesaria reducción de aforos con garantías y de una forma sostenible. Este objetivo se está consiguiendo, tal y como he podido comprobar en diversas citas, en el circuito escénico nacional, nuestros teatros y espacios públicos.